Señor Horacio Villalobos, ¿cómo está? Espero que muy bien. Como decimos en México, ya siéntese, señora. Usted no tiene nada que decir. Para empezar, no sabe ni siquiera la edad que tengo. Y no, no soy una niña, pero no, todavía no estoy en edad de vacunarme, señor. Usted sí que es como de la cuarta edad, para empezar. Y efectivamente, Consuelo Duval sí es una santa. Si no sabe, mejor cállese. Usted que no sabe ni hablar, ni cantar, ni actuar, ni conducir. ¿Qué hace en México? Lo deberían de desterrar. Usted no tiene nada de talento. Y esto no, no es una declaración homofóbica y no se acerre de eso. Usted es un viejo payaso ridículo. Gracias, he dicho. Bye. Hola, Lorena de la Garza. Qué bueno que no te pierdes, venga la alegría, me da mucho gusto. Gusto, ¿te ofendiste porque comenté que ya te tocaba la vacuna? La edad no es ningún problema. Yo soy feliz con la edad que tengo. Me hablaste de un femenino y no es homofobia. Dijiste que no tenía yo ningún talento. Pues para no tener ningún talento me ha ido bastante bien. Por cierto, te he visto en el teatro. Eres una desgracia. Ojalá y te prepararas más. Te mando muchos saludos y sigue viendo Venga la Alegría. ¿Quién está ardido? A ver, ¿quién? ¿Quién está ardido? Ay, Horacio Villalobos está ardido. No, cariño. Yo veo Venga la Alegría porque me gusta. Pero no eres el único que participa ahí. El programa está precioso, pero tú no. Y creo que yo lo que creo de ti es que sí eres algo intelectual hoy de cero talentoso, eso sí. Y creo que tienes un rollo muy misógino. Eso no está padre. Ahora, con respecto de mi talento corazón, pues ven a ver la obra y vas a conocer la opinión del público. Que es la que de verdad cuenta. Porque tú todo criticas. Recuerdo al gran actor italiano Daniel Finzi Pasca con su monólogo de Ícaro. ¿Cómo lo hiciste a pedazos? Nada te gusta, mi vida. Y estoy aquí, en este musical en el que estoy, por algo. No por mis chicles. Y lo que he hecho también en televisión. Y lo que próximamente voy a hacer en televisión. Es por algo, mi amor. Próximamente voy a hacer en televisión. Es por algo, mi amor. Lo que pasa es que estás un poquito perdido. Y yo no me avergüenzo de mi edad. Solamente que estás tantito perdido. Como tú si eres muy señora, pues se te va un poquito ya la onda, papacito. Bueno, bendiciones y ya buena vibra. Échale buena vibra. Has basado tu carrera artística en lastimar o tratar de criticar a la gente. Y eso no es bien. Eso no es ser de gente talentosa. Ni de gente linda. Eso no es tener una carrera. Eso es una payasada como tú. Bye. Y ya siéntese señora. Ya.